Ojos de castísimo, oye la oración, de los que confían en tu protección. Va en nuestros pasos por oscura selva, a ti que eres luz en sueños y amores, como tu lugar pueda tener la suerte. Que en los brazos de Cristo, será mi muerte. Entre coros fédicos, Cristo nació, y el Padre a tu guarda, todo confió. Fue con tus brazos, cual con ave flores, donde Dios dormía, mi alma se encomienda. Ojos de castísimo, casta misión, hay el niño divino en mi corazón. Ojos de castísimo, oye la oración, de los que confían en tu protección. Va en nuestros pasos por oscura selva, a ti que eres luz en sueños y amores. Como tu lugar pueda tener la suerte, que en los brazos de Cristo, sea mi muerte. Ojos de castigo, se divino en mi corazón. Ojos de castigo, suena de los que confían en tu 접종, eyeballs en tu longe. Amén.